Muy buenas amigos, vamos a continuar con este curso de matrices. Para esta oportunidad vamos a recordar cuál sería la principal regla para llevar a cabo una multiplicación de esta naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que para usted poder multiplicar dos matrices, tiene que darse cuenta en lo siguiente. Que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Entonces vamos a colocar aquí el orden. Tenemos una matriz B de orden 2 por 3. Y una matriz C tenemos que es de 3 por 3, una matriz cuadrada. Entonces, según el concepto que hemos expresado antes de esta parte, decíamos que el número de columnas de la primera matriz, que en este caso es el segundo número, el número de columnas de la primera matriz, tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. La fila es representada por el primer número. Entonces, vemos acá, si esos dos números son iguales, entonces podemos hacer la multiplicación. Vamos a ponerle aquí, se vale. O es permitida. ¿De acuerdo? El número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de multiplicación? Normal, como ya usted lo ha observado en los videos anteriores. La primera fila por cada una de las columnas de las siguientes. Entonces, tenemos el producto de B por C es igual. Aquí yo no le voy a decir de qué orden va a ser la matriz al final. Usted observará y verá, detallará, descubrirá que hay una mezcla. Pero esa parte la dejamos para el final. Entonces, tenemos 2 por 2 es 4. Negativo 3 por 3 es negativo 9. 5 por 1 es positivo 5. Vamos a colocar una pausa para poder encajar ahí. O vamos a seguir ahí debajo para no interrumpir. Entonces, ya agotamos la primera columna con la primera fila. Vamos con la primera fila y la segunda columna. Entonces, tenemos 2 por negativo 4. Eso es negativo 8. Negativo 3 por 0, pues colocamos 0. No es necesario colocarlo, pero para no dejar el hueco vacío, yo prefiero rellenar. 5 por 4 tenemos entonces positivo 20. Ahora vamos. 2 por 6 tenemos 12. Negativo 3 por 8 es negativo 24. Y 5 por 2 tenemos un valor de 10. Importante que usted debe dominar los procesos de multiplicación. La ley de los signos debe también tenerlos muy presente. Finalizamos con la primera fila. Vamos ahora con la segunda fila y haremos el mismo proceso. Respetando el orden de cada número. Porque si usted se confunde y coloca un número donde no va, aunque esté bien multiplicado, ya la matriz no vale. No es lo mismo multiplicar B por C que C por D. Nunca va a dar lo mismo. Por eso es que decimos que la propiedad conmutativa en la multiplicación hay que especificar en qué tipo de operación, en qué tipo de conjunto se cumple. Porque no en todas es posible. Seguimos entonces. 4 por 2 es 8. 6 por 3 es positivo 18. Y 0 por 1, entonces tenemos 0. 4 por negativo 4 es negativo 16. 6 por 0 es 0. Y 0 por 4 es 0. Entonces 4 por 6 tenemos 24. 6 por 8 es 48. Y 0 por 2 es 0. Tenemos ahí ya cada uno de los procesos multiplicados según fila y columna. Elemento por elemento. Y hecho colocados de manera horizontal para obtener las filas al final. Vamos ahora entonces a obtener los cálculos. Y decíamos que el producto de B por C tenía que ser igual a la operación involucrada en cada proceso. Entonces tenemos 4 más 5 es 9. Y menos 9 eso nos da 0. Entonces 4 menos 9 nos da negativo 5. Y negativo 5 más 5 nos da 0. Entonces aquí negativo 8 más 20 tenemos entonces positivo 12. Y 12 más 10 nos da 22 menos 24 tenemos entonces negativo 2. Observemos que no vaya a existir un error pues nuestra intención es provocar que todo quede perfecto. No dejarles con dudas. No dejarles con dudas ni que existan errores. Y si hay errores pues usted se encargará de hacernoslo saber para arreglar y seguir elevando la categoría. Entonces tenemos aquí 8 más 18 pues es 26. No le sumo el 0 porque ya usted sabe que representa. 16 negativo más lo que está a la derecha pues ya usted sabe que sigue siendo negativo 16. Y por último tenemos entonces 48 más 24 eso nos da entonces 72. Vamos a verificar 12, 6 y 1, 7. Positivo 72. Vamos a verificar que no hayan errores. ¿De acuerdo? Tomémonos aquí unos segundos para verificar. Creemos que no. Bien, ahora entonces el otro paso sería determinar que de qué orden es esta matriz. Tenemos una matriz de orden 2 por 3. 2 por 3. Fíjese que en los videos anteriores cuando usted multiplicaba una matriz del mismo orden con otra matriz o dos matrices del mismo orden y va a obtener una matriz con el mismo orden de las dos multiplicadas. Fíjese que acá entonces hemos multiplicado dos matrices con órdenes distintos y el orden obtenido es entonces igual a la primera matriz. En este caso de mi parte ha sido un placer compartir este nuevo proceso con ustedes. Recuerde suscribirse, dejarnos sus comentarios, hacernos sus preguntas, sus peticiones, que estaremos siempre dispuestos a salir adelante. Recuerda, quédate en casa y entretene con nosotros. Entretenerte en matemáticas con ER es la mejor opción que existe. Hasta la próxima.